Porque detrás de las letras un loco que las escribe, relata su vida y así es como la vive Aunque la gente diga que es un loco pandillero, mi rap lobo de cora pa' mi rap y pa' mi guero Porque detrás de las letras un loco que las escribe, relata su vida y así es como la vive Aunque la gente diga que es un loco pandillero Solo son recuerdos de mi vida de pequeño, cuando la perreaba por un traco pormiguero Recuerdos vividos y de nada me arremiento, porque gracias a eso el morro salió guerrero Solo son recuerdos de mi vida de pequeño, cuando la perreaba por un traco pormiguero Recuerdos vividos y de nada me arremiento, porque gracias a eso el morro salió guerrero Recuerdos muy claros de lo que ya era mi vida, andar desprendido con una bolsa me veía Naciendo el talón pa' seguirla con una amiga, ese pinche avión me tronaba la canica Me sentía tranquilo bajo efecto de esa madre, me olvidaba de problemas y que comería más tarde Eso sin bajarle al desmadre con la banda, era un gran grupo de morrillos que tumbaban Que si pasabas de merra te tumbaban de la cura, que no por ser peludo te corrían eso nunca Firmes para un barro que hasta la fe prende mecha, pero otro pedo esos tiempos en mis fechas Seguía activo como todos mis carnales, empezaron los robos y balazos en las calles Eso sin afectar al barrio del que sale, si con la frente en alto vengo a representarles Solo son recuerdos de mi vida de pequeño, cuando la perreaba por un traco pormiguero Recuerdos vividos y de nada me arrepiento, porque gracias a eso el morro salió guerrero Solo son recuerdos de mi vida de pequeño, cuando la perreaba por un traco pormiguero Recuerdos vividos y de nada me arrepiento, porque gracias a eso el morro salió guerrero Paso de la noche a la mañana, me llegaron cuando estaba dormido en mi casa Una redada de puercos sin pensar en nada, me tumban la puerta los culeros Me trenzan y me ponen contra el suelo, agarrándome a putazos querendo que cante el culiado Verguero, chido será por mi carnal, que le guardé a los fucking vergueros Poli, chinguen a su madre, se pasaron de verga pero sé que mal es arte Que en mi pinche barrio el refuego sea grave, grave se la mente que el más tranquilo y callado Es el que te da la madre, meterse en la de menores Tres meses, tres años, vale mierda Pero a pesar de todo aquí sigo guerreando la neta Solo son recuerdos de mi vida de pequeño, cuando la perreaba por un traco pormiguero Recuerdos vividos y de nada me arrepiento, porque gracias a eso el morro salió guerrero Solo son recuerdos de mi vida de pequeño, cuando la perreaba por un traco pormiguero Recuerdos vividos y de nada me arrepiento, porque gracias a eso el morro salió guerrero Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil